Nos volvemos a ver. Y claro que nos volvemos a ver, paso a paso. Nos volvemos a ver. ¿Sabés cuántos años, cuántos meses estuvimos encerrados? ¿Volviste? Sí, sí, siempre estuvimos, nunca nos fuimos. Vuelven los hinchas al fútbol argentino, vuelven los del millonario al superclase. Hoy Bolívar a la cancha, el domingo más feliz en los últimos años. ¡Vamos, River! Increíble, una sensación rara, emocionante. Fue una agonía. Espectacular volver a la cancha, estoy emocionado, además con Viole que la primera vez que viene a la cancha. Estoy ansioso, la verdad que es una alegría enorme venir con mis hijos, con amigos, espectacular. Vamos a ver qué pasa. Casacas, gorras, trabajo, todo. Tengo la campera, tenemos todo bien de arriba. Y el muñeco siempre, Pecha, Ramón, la corbata de la bruna, como siempre con su angelito. Y mirá, con el tatuaje, mirá qué lindo, Poncio. A partir de las 8 de la mañana ya estaba emocionado. ¿Con palpitaciones? Con palpitaciones. Carnecito, todo. Tenemos todo, tenemos carnet, tenemos todo. La de Sopé, tengo la carneta. Hasta el vera traje, mirá. Le mando un beso grande a mi señora que estamos cumpliendo 4 años de aniversario. ¿Hoy 4 años de aniversario? 4 años. ¿Cómo llama tu mujer? Jessica. Jessica está, va a ver paso a paso. Y me dejaste plantado por River. Sí, pero bueno, River es así, ella lo sabe, es el amor de mi vida y ella también, así que... Te amo, pero juega River. Te amo, pero juega River, no me importa nada. Pero la fiesta de los hinchas no solo estaba en los alrededores del Monumental, los de Boca también hacían lo suyo. Con mucho color y mucha música. Y así lo vivían también cerca del hotel de los jugadores. ¿Qué significa jugar un Superclásico nuevamente con gente? No sé, yo lo único que sé es con gente, ¿qué gente? Si ellos no existen, gente va a ser cuando juegan en la boca, eso es gente. Yo les digo que les pido que dejen jugar el partido, que no tiren piedra. No va a tirar piedra, gallina, eh. Ahumara dijo bien clarito, se... No empataron y estaban todos mudos, no tiraron más bien. Esa es la echada que tiene River. Hoy se juega con gente de River, ¿influye eso? Son todos pechos fríos. La traía anduve trabajando, yo trabajo en Rappi. La traía anduve trabajando por River, la cancha de River, sentí un frío. Y andaba con esto, eh. Andaba con esto. Esto es como cuando jugó la selección. Hoy está cuando jugó la selección. Era todo espacio vacío. O sea, como es ello. O sea, nunca llenan nada. Impresionante el marco en el Estadio Monumental. La vuelta del Superclásico con gente. El mundo te vio morir, vecía la bandera. Salen River y Boca a la cancha. Mataglia en su primer Superclásico. ¡Bien! Atronador el muñeco. Muñeco para Gallardo que metía corbata especial en homenaje a la bruna. ¿Qué corbata metió el viejo, no? Tremendo. ¿Viste el look que metió? En la semana del hincha de River, me pareció que era una linda manera de homenajear a la bruna, un histórico, un gran ídolo de toda la historia de River. Buen look metió el muñeco, están a tono con la historia. Es la historia, son historias del club, ellos lo pueden hacer. Espectacular le quedó. La verdad, muy agradecido a Marcelo y el hincha de River, se emocionó. He recibido cantidad de mensajes por la emoción de verlo a Marcelo con la corbata de mi viejo. Los hinchas de River seguían recordando el partido de Madrid. Salud y buena onda entre Gallardo y Bataglia. El brazo especial de Gallardo con Enzo Pérez y también lo viene a saludar Cardón. Arranca el partido, apenas iniciado, plancha de Enzo Pérez que se gana en amarilla. El pulpito pelotazo a Paravecino que desata el show de empujones. Y no se quiere, van 10 minutos. Boca va a atacar en la primera, jugando de contra con la velocidad de Pavón. Titular junto a Orsini, recibe el ex Lanús, amaga, quiere meter el rebate. Desviado y afuera. Agua para Gallardo, pero no la encuentra, che. Agua para el muñeco, ahí está. Ahora sí, para refrescar un poquito, arranque caliente del súper. Ahora el que cruza abajo es rojo. No, no, no fue nada, dice Bataglia y se fastidia cuando ve la amarilla. Para el hombre de Boca que enseguida se le va al humo a Brian Romero. Y un minuto después, nada más, sale rojo a Marcara para Paravecino. Lo cruza, amarilla, pide Gallardo. Y Rappalín le saca la segunda y la roja en un minuto. Demasiado sensible. La verdad que 17 minutos de primer tiempo, quedarte con uno menos, suena como demasiado, ¿no? Jugando de visitante contra un rival que sabemos de la manera que juega y que te obliga todo el tiempo. Me parece que fue como demasiado apresurado. A rojo le decían de todo, lo que volvía esa mordida de labios. Rossi al piso después de la expulsión, Boca hace los cambios. Gallardo le dice, esto lo están haciendo a propósito, escuchen. Eso cantaban los de River. Mientras Cardona se da cuenta que es el que sale. Es el sacrificado, se fastidia. Ingresa Zambrano en su lugar, no Lisandro López. Ramani lo apura al colombiano para que salga rápido. Le devuelve con un insulto. Boca a la derecha, le dice a Pabón Bataglia. 4-4-1. Así se va a parar Boca y empieza a retrasarse en el campo. 24 minutos. La pierde Almendra, recupera Julián Álvarez. 1-2 en el camino. Lo engancha, levanta la cabeza, saca la bomba. Y hay gol de River. Estallido en el monumental y el abrazo de Suárez con Gallardo. El gran momento que está pasando Julián Álvarez con el gol también. Hizo que abriéramos el marcador, eso nos dio más tranquilidad. Así, el hombre del momento para River. Marcaba el primero. Enganchando y agarrando mal paraba Rossi, que daba un paso para su derecha. Así se gritaba en la platea y así se fastidiaba. Desde afuera, Marco Rojo con un golpe. Mientras tanto, el vínculo quiere responder con una bomba de zurda. Cerquita del travesaño, Bataglia sufría el encuentro desde el banco. 42 minutos. Saque corto de Rossi, recupera Millonario. Buena pausa de casco que abre la pelota para Simón. La meta adentro y aparece Julián Álvarez para poner el 2-0 de River. Tremendo festejo de Gallardo, que sale corriendo con todo. Saltando para celebrar el segundo. Así, con un golazo. Y el típico pase atrás del River de Gallardo. Ya eran dos los golpes de rojo. Sufriendo desde afuera. Pavón quería responder para un Boca que sentía el golpe. Gallardo la baja de Taquito y genera... ¡El River! La ovación otra vez y la gente le pide que no se vaya. ¡No, Gallardo! ¡Gallardo es el River! ¡El River no se va! ¡Quédate, muñeco, quedate, siempre quedate. Muñeco, quedate, que te amamos y el Barça no existe más. Es muy jodido retenerlo. Los de Barcelona están atrás de él. Decirle algo a Gallardo, que mira paso paso. No te vayas, por Dios, no te vayas, Gallardo. Te pido por favor. No tengo palabras ya para expresar el sentimiento que tengo por él, el amor que tengo por él y agradecerle, agradecerle realmente lo que hizo, porque sinceramente a esto lo amo más que mi vida. ¡Eh, por favor, te pago, te doy mi vida, boludo! ¿Qué le paga? No, le doy mi vida. Soy el esclavo de él, no sé, pero que se quede... ¿Cómo es el esclavo de él? Sí, le doy mi vida, de una. Que se quede igualmente el día que decida irse, se lo vamos a agradecer eternamente y va a tener las puertas abiertas siempre acá para que vuelva. Terminaba el primer tiempo con Boca frustrado, Pavón la pedía, no le llegaba, se fastidiaba y se iban todos a quejar con Rapalini, los dos se cruzaba con Pablo Díaz, acá todos y se toca el pecho del Pulpito González, no escucho, no escucho, le dice a la gente de River mientras se iban los vestuarios, arranca el segundo tiempo, Boca muy lejos del arco rival y tratando de jugar de contra con Rosini, con Pavón, mientras River tenía las más claras, lindo desborde de Álvarez sobre izquierdos, no podía, Simón y la bomba, desviada ahí al córner y más del millonario con esta pelota larga para que vaya Carrascal, salito y solo para definir y no podía por arriba con Rossi que le sacaba esa clarísima para el tercero, Natalia se fastidiaba, vamos che, parecía decir el desbanco y un River que seguía y tocando y tocando con buena dinámica, Veracruz, Carrascal, pelota por la izquierda, Gineri la mete, le va a quedar otra vez Simón para la bomba y otra vez desviada al córner, se lamentaba Gallardo ante un River que tenía las más claras y no lo podía liquidar ahora centro al área en Gineri y el palo le dice que no, escuchen. Gente de River que se floreaba con el ole ole, ovación para Álvarez que salía y ovación para Poncio en tal vez su último superclase. Fue emocionante darle la posibilidad a que él en un clásico con la gente nuevamente en el estadio y bueno, jugar algunos minutos creo que era bueno para todos. Así lo vivía Bataglia en los últimos minutos del partido, sufriendo con todo Boca, pero en este córner, cabezazo de Zambrano ganando de arriba, pero Mani no podía en dos tiempos la pelota, sí, se le metía, era gol de Boca que descontaba en la última del partido, fue el final, River festejó en el superclásico y así celebró. Hoy le dimos la tercera dosis del COVID a Boca, vacunatorio VIP en Núñez, le dimos una en Mendoza, una en Madrid y otra en Núñez, tres. Gracias Julián por los dos goles a Boca, bien merecido papi. ¿Qué fue lo que más te gustó de Rivero? Que volvieron los bailes, volvieron los bailes amigo. Hace rato que Rivero le daba un baile impresionante a Boca, pero hace décadas. El baile que le dimos impresionante, un baile terrible. Hubo un tiempo de más, el segundo tiempo no va a tenerlo en una vez. Un baile histórico, esto fue el baile del siglo. Como dijo Román, hoy no compitieron. Arrancó la batallita, ¿qué pasó muchacho? ¿Fue baile? Fue baile. Gallardo también festejó y lo vivió a su manera, aprieta el puño, mirando a la gente después, mirando a los jugadores cómo celebraban, mirando el contexto del estadio, aplaudiendo, sí, y hasta parecía emocionarse viendo celebrar a los jugadores. ¡Gracias a Boca! ¡Gracias a Boca! Pero a que salgan uno por uno los jugadores, hasta el último los saludó. Así fue el triunfo de River, 2 a 1 en el Super. Hoy disfrutamos jugar el partido, de principio a fin. Más allá de la expulsión temprana de Boca, creo que se lo vio a un equipo totalmente bien parado en la cancha, intentando jugar. A los 17 minutos ya teníamos un hombre expulsado, dudoso en su decisión. Pero bueno, nos condicionó completamente el partido. Tres minutos después nos hacen un gol. Entonces ya nosotros se nos hizo todo más cuesta arriba y se hace muy difícil. 11 contra 11 se hace difícil, con uno menos mucho más. Pero creo que el árbitro nos condicionó ya los 17 minutos del primer tiempo. El resultado termina siendo muy mentiroso. Pero creo que el juego, el juego en sí, se vio el reflejo de un equipo muy superior. Y no hubo una diferencia mayor, porque creo que Boca en el segundo tiempo trató de defenderse bien para no recibir más goles, porque casi nunca nos atacó. Y eso hizo que el resultado no fuera mayor. Porque si hubiesen salido un poco más, tal vez el resultado hubiese sido mucho más abultado. Nos costó acomodarnos a ese hombre de menos. Como te digo, aparte nos quedamos también 1 a 0 bajo. Quizás si hubiésemos estado un par de minutos más sin perder el partido, quizás hubiese sido de otra manera. Lo que marca una gran diferencia hoy fue el juego. El juego de un equipo que siempre quiso hacer lo que quiso. Y a uno intentando no sufrir más de la cuenta. Claramente somos un serio candidato para ir en busca del título. Así que falta todavía, pero bueno, es un gran envión. Desde lo anímico, desde lo mental y también desde lo futbolístico. Tenés a la gente de arriba ahí. Hoy lo estuviste acá. Decirle lo que quieras. Una nueva victoria contra Boca. Que gracias por todo. Les debo casi todo lo que es de mi carrera. Y bueno, la verdad que hay mucho atrás también que uno hace día a día. Y que la gente ve. Así que bueno, la verdad que un saludo grande para todos. ¿Un último Superclásico o no? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias!